¿Cuál es el funcionamiento mental del adolescente? Bueno, pues bienvenidos a nuestra segunda cápsula acerca de la adolescencia. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de cuál es el funcionamiento mental del adolescente y también vamos a hablar acerca de una serie de confusiones que son típicas de la adolescencia y que vamos a tratar de ejemplificar para poder observar en conductas de la adolescencia. Tendríamos que empezar hablando acerca de la idea que se tiene acerca de la adolescencia desde la perspectiva psicoanalítica, es que el adolescente va a atravesar por una serie de duelos. Así que para pasar de su condición infantil a la condición de adolescente va a tener que despedirse de varios aspectos que hasta ese momento conformaban su personalidad. El primero de estos aspectos tiene que ver con el cuerpo infantil. En la primera cápsula, por ejemplo, mencionábamos que la sexualidad es algo que se impone en el cuerpo del niño. Es decir, el niño tiene un cuerpo que más o menos ya conoce, que sabe cuáles son las sensaciones que experimenta y de pronto la pubertad aparece sin previo aviso. Es esos cambios en cuanto a la sexualidad que entenderíamos como el desarrollo del cuerpo, es decir, la aparición de los pechos en las mujeres, la primera eyaculación en el hombre, la menstruación, van a tener que pasar por un ajuste en la mente del adolescente. Y ese ajuste va a producir muchas ansiedades y angustias que tienen que ver con la despedida de un periodo previo que es la infancia. Entonces, el adolescente experimenta el cuerpo de una forma distinta al que lo hace un niño. Y lo podríamos pensar, por ejemplo, en cómo un niño llega a un espacio que ya le es conocido y todo lo ve muy grande, por ejemplo, el patio de la escuela. Él se siente en un espacio que ya es conocido y lo mira de una manera distinta al adolescente. El adolescente siente que el cuerpo nuevo que tiene es un cuerpo que no conoce y que tendrá que pasar por un proceso de adaptación y también de creación dentro de su mente de un nuevo cuerpo que va a integrar la sexualidad. Ahora, esto, por un lado, tiene aspectos que le producen mucho placer, porque es toda la experiencia del descubrimiento de la sexualidad, pero que a la vez le producen angustia. Y de verdad, en los adolescentes hay un tono emocional depresivo, es decir, nos pueden llegar a referir que tienen tristeza, que tienen una sensación de que ellos ya no son quienes eran. Y todo eso nos indicaría que se está llevando a cabo el proceso de la adolescencia. El segundo duelo tendría que ver con tener que despedirse de su identidad infantil, es decir, de aquello que ellos consideraban como parte fundamental de su persona hasta ese momento. A los niños les gusta, por ejemplo, jugar, les gusta mucho pasar el tiempo con la familia. Los padres se miran de una manera en donde se piensa que mamá y papá son el espacio seguro, que uno no puede estar mejor acompañado que por la madre. Y lo vemos como en una diferencia muy clara cuando el adolescente lo que busca es empezar a separarse de los padres. Ya le da pena que la madre lo acompañe a la escuela, no quiere que lo vean cerca de los papás. Y esto implica también que dentro de su mente se está dando un proceso de separación gradual, pero necesaria, de ese grupo familiar. Ahí también podemos pensar en el tercer duelo, que sería el duelo por los padres de la infancia. Esos padres de la infancia que son todopoderosos, que miramos como omnipotentes lo que significaría que pueden hacerlo todo, y que ofrecen una seguridad muy importante a la mente infantil. El adolescente empieza a darse cuenta de que los padres no pueden hacerlo todo, no lo saben todo, y eso por un lado les hace sentir una decepción, pero también es un proceso importante para que el adolescente pueda ir creando su propia identidad separada de los padres. Entonces, pensando en que el adolescente tiene que enfrentarse a esta serie de duelos, podemos entender que en el adolescente también va a haber una manera de pensar diferente a la del niño y a la del adulto. Esta manera de pensamiento se va a caracterizar principalmente por un estado de continua confusión en varios aspectos de su vida. ¿Y qué es lo típico de la adolescencia? El adolescente no sabe muy bien quién es, qué le gusta, y justamente esa incertidumbre acerca de su forma de ser tiene que ver con el proceso de una construcción de identidad que va a ser diferente a la infantil y que se va a ir acercando poquito a poco a lo adulto. Ahora, hay varios autores que abordan el tema. El día de hoy vamos a hablar un poquito de las aportaciones de Donald Meltzer acerca de las confusiones típicas en la adolescencia. Bueno, este autor nos narra cómo en la mente del adolescente existen continuos estados de confusión y que estos estados de confusión se van a conectar directamente con los duelos o las pérdidas que el adolescente tiene que enfrentar durante este periodo. Estas confusiones las podemos observar todo el tiempo. Por ejemplo, la confusión entre lo público y lo privado. El adolescente tiene dificultades serias, pero normales, para saber qué es del orden público y qué es de lo privado. Lo podemos pensar, por ejemplo, en los adolescentes que son exhibicionistas. O sea, a los adolescentes les gusta mostrar y que el mundo se entere de su sexualidad. Se besan en el cine, tienen dificultad para saber qué cosas son de la intimidad y qué cosas sí se pueden contar a otros. Por ejemplo, es muy común que los adolescentes tengan sus primeras experiencias sexuales y que lo cuenten a los amigos. Esta confusión también la vamos a ver en cuanto a la dificultad que tiene el adolescente para poder respetar la intimidad de los padres. No entienden por qué los padres tienen que tener una vida privada. Se sorprenden de que, por ejemplo, mamá y papá decidan irse un fin de semana ellos solos sin invitarlos. Puede ser que hagan berrinche y que no entiendan por qué justo la sexualidad tiene que ser algo de lo privado. También en la cuestión de las redes sociales. Es un límite muy importante y que muchos adolescentes o padres de adolescentes reportan. A los jóvenes les cuesta trabajo saber que a lo mejor no está tan bien publicar una foto desnuda en Facebook, por ejemplo. Y que eso tiene que ver o responde a esta confusión que es parte del desarrollo. La idea sería que poco a poco, avanzando en la adolescencia, se pudiera ir ordenando estas confusiones y que un adolescente ya más cercano al adulto pudiera distinguir qué cosas sí tienen la posibilidad de hacerse públicas y qué se tiene que mantener en lo privado. Otra confusión típica sería la confusión entre el niño y el adulto. Que es esta tendencia en los adolescentes a comportarse a veces como niños pequeñitos y por momentos quieren brincarse a la edad adulta. Cuando piden permiso a sus padres, a lo mejor el adolescente de 16 años ya siente que él es un adulto, que él ya puede irse solo con los amigos, pide su intimidad, pide libertad, pero a lo mejor en la tarde le pide a la mamá que le ayude con la tarea, por ejemplo. O necesitan también los adolescentes tener la posibilidad de regresar a la seguridad de la familia. Esta es una confusión muy típica de la adolescencia que tiene que ver también con lo difícil que les es poder aceptar que todavía no son adultos. Que la adultez no significa tener 18 años, irse a vivir solo, tener pareja, sino que lo adulto más bien lo pensaríamos como una posibilidad de poder respetar la intimidad de los otros, de tener un amor hacia el trabajo, es decir, que lo adulto es un trabajo constante que incluso los adultos tienen que hacer. Esto es algo muy importante porque nos ubicaría en el hecho de que la adolescencia ya no se va a pensar más como un momento cronológico del desarrollo, sino más bien como una forma de ser o un estado de la mente. Hoy vamos a tener que cerrar la cápsula, pero los invito a que sigan esta serie de cápsulas. En la siguiente vamos a hablar acerca de la sexualidad y cómo el adolescente experimenta este elemento natural de una manera muy específica. Entonces espero que puedan acompañarme en la siguiente cápsula. Gracias por ver el video.